Hola, bienvenidos a mi canal, soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Querido Padre General, queridos hermanas, hermanos de todo el mundo, estamos muy agradecidos por vuestra oración. Es nuestra pequeña pero muy relevante comunidad de Kiev, nuestras hermanas, las cuatro que se han quedado. Acabamos de celebrar la Eucaristía. Estamos pidiendo a todos vosotros, todas vosotras, por las oraciones por Ucrania. Nosotros estamos aquí porque creemos que Ucrania necesita nuestra oración, pero también estar aquí para ayudar a los necesitados. Saludos de Ucrania. Estamos muy bien. Muchas gracias Padre General. Es por favor. Es por favor. Ven, 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 gloria en mi Señor.